Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente En mi corazón De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde el día que te vieron Mis amigos Comenzaron a decir Por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que ellos Saben quién es esa niña Que me existió Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti Porque mis amigos Se dieron cuenta Que esa niña Es para mí Me han pedido Mis disculpas No pensaron Que era así Y es que ellos No saben quién Es esa niña De mi existir Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Yo soy para ti Me he enamorado De repente De sol a sol Yo tengo presente Un minuto a cada hora Me enamoro más de ti De sol a sol Yo tengo presente Me he quedado loco Crazy por ti De sol a sol Yo tengo presente Seguida querido Te quiero para mí Con sal, serín, con mucho swing De sol a sol Yo tengo presente Yo tengo presente Amor, sé que tú lo sientes De sol a sol, te tengo presente Es algo hermoso y diferente De sol a sol, te tengo presente Amor profundo siento por ti De sol a sol, te tengo presente No importa lo que diga la gente, te quedo a ti Amor profundo siento por ti